Voy a cantar un corrido, pa' recordar a mi tierra Donde se dan las manzanas, también mujeres muy bellas Le sacas lana a la ceiba, así es la sierra de Puebla De la ceiba Villajuales, tierra de los cafetales Y de la caña de azúcar, también de los naranjales Una de grandes amigos y de ricos minerales Qué bonito el guachirango Y una que duerme entre flores Con su radio difusora, pa' reducar sus canciones Su programa Rancho Grande, pa' recordar sus amores Yo guardo grandes recuerdos, ay como ustedes verán De Mesa de Capulines, y también de Beristain Ahí me encontré una novia, del mérito Zacatlan Rindo por Tejamaniles, porque es mi tierra natal Ahí se encuentran mis padres, que me dieron libertad Le pido a Dios, nos conserve, por toda una serrida Ya con esta y me despido Porque ya me dejé el té Pero ahí le dejo un saludo Al bello Aguacho Tepec A su parque y su parroquia Donde yo me bauticé Canciones de mi pueblo